Hoy vamos a ver los medios de comunicación. Vamos a empezar definiendo que la comunicación es el proceso por el cual las personas transmiten y reciben información. Cuando queremos comunicarnos con una persona que no está delante, utilizamos los medios de comunicación personal, como son el teléfono o el correo electrónico. Hoy en día la comunicación personal es mucho más fácil. Gracias a Internet, con nuestro teléfono, además de llamar, podemos enviar mensajes, escribir correos, enviar audios, vídeos... Por otro lado, tenemos los medios de comunicación social. Que son los que transmiten información a muchas personas a la vez. Tenemos la televisión, la radio, la prensa... Estos medios de comunicación nos sirven para entretenernos y para mantenernos informados. Tenemos más medios de comunicación social y de masas a nuestro alcance. Gracias a Internet y a las redes sociales, estamos hipercomunicados. Seguro que usas alguna de estas. Para seguir aprendiendo... Para seguir aprendiendo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!